hola qué tal bueno vamos a hacer la revisión del siguiente vídeo de la siguiente imagen que me enviaron bueno este es un bordado ismeño con puntada de aguja no hay mucho que componer la puntada está bien solo que aquí mira mira mi hija este pétalo este pétalo este pétalo de aquí viene así qué hay que hacer bueno hay que hacer una línea guía aquí y todas las fracciones de colores tienen que pasar por este punto que es el eje de la este de la flor y mira si te das cuenta aquí en el bordado se pierde el pico se pierde ese pico en ese y básicamente en todos mira aquí está esta forma de la copa cuando bordas con aguja ya no bordas como si estuviera en gancho aquí la amiga se fue por todo el contorno por todo el contorno y bordando en lo que yo le llamo o y aquí en lo que yo le llamo se y ahí ya no aplica ahora lo que tengo que bordar es así en forma de hidriega en forma de hidriega como en forma de hidriega pues aquí formó una hidriega así ojo con la aplicación del color esto es técnica de gancho el bordado que hizo de esta imagen es de bordado con aguja pero la aplicación del color fue como si fuera gancho y no es gancho amiga ella es aguja también aquí mira como si fuera gancho pero pues básicamente son esas dos cosas siempre que lo bonito del bordado ismeño es de que que sea sea la flor que sea hay que dibujar nuestras líneas guías y hay que bajar los colores que se vea que se vea esto ok aquí bordar como hidriega todo esto te invito a que veas los videos de colorimetría pero en sí nada más serían esos dos detalles cuida tus picos tus tracciones de color cuídalas y cuida cómo aplicas el color porque estás mezclando aplicación de color de gancho en bordado con aguja y el bordado con aguja tiene una forma de bordarse y el bordado con gancho tiene otro estilo entonces pues excelente trabajo amiga de verdad mis respetos para ti sé que es mucho trabajo y agradezco que te pongas en mis manos para este darte una orientación para que este pico mira este pico baje ahí no se ve mucho pero pues bueno amiga espero que te sirva este video bye y y y y